Iniciamos con los artistas y esta noticia que ha conmovido bastante y no se esperaba y es que en el ámbito del género urbano, del reggaetón, nada más y nada menos que Don Omar anuncia que está padeciendo de cáncer, señor. El cáncer, yo creo que iniciando este año se ha convertido como en pandemia porque lamentablemente muchas personas, hablamos aquí de Toracosta, ahora de Don Omar pues padeciendo de esta enfermedad y es que el cantante urbano Don Omar de 46 años ha revelado este lunes que tiene cáncer y se ha mostrado confiado en su pronta recuperación y decía él en esa imagen, hoy sí, pero mañana no tendré cáncer, las buenas intenciones son bien recibidas. Ahí podemos ver que mediante su cuenta de Instagram, pues él dio a conocer ya a toda su fanática de que está padeciendo de cáncer, no sabemos qué tipo de cáncer en sí, pero le deseamos todo lo que es la recuperación, sanidad de parte de Dios hacia Don Omar ya que el cáncer lamentablemente ha acaparado bastante y le ha tocado lamentablemente musicalmente a muchísimos artistas que lo hemos hablado iniciando el año y no es fácil realmente y luego de que él había anunciado, grabamos aquí su regreso, su reinvento de nuevo a los escenarios luego de ya la, como decía Angie, la cuarta, el cuarto retiro, quinto de Daddy Yankee entonces ya él había iniciado y que entonces ahora tenga esta travesía de por medio, no es fácil pero sabemos que es una persona muy fuerte, lo da a demostrar que tal vez ahora mismo esté pero sabe que posiblemente con Dios por delante no será de esa forma, todo lo mejor en cuanto a su condición física y salud de parte de lo que todo este elenco y también todo lo que tiene que ver con su fanaticada hacia Don Omar bueno, sí, lamentable la noticia de Don Omar que anuncia que tiene cáncer, que está padeciendo de cáncer algo que realmente ha dejado en shock a muchas personas y más en el ámbito urbano ustedes saben que Don Omar es un artista que fue bien controversial en sus inicios en la música urbana y imagínate, no sabemos qué tipo de cáncer es el que tiene porque la noticia está en desarrollo todavía todavía no se ha abundado mucho en eso pero según tengo entendido fue anunciado por él mismo en esa imagen vía su Instagram y nada, pronta recuperación me imagino que es algo que se puede usted sabe que cuando el cáncer tú lo detectas a tiempo tiene su cura, o sea, tiene su salvación y esperemos de que todo sea así de que Don Omar pueda recuperarse de este cáncer y que pueda salir de esta ya que todavía está o sea, todavía es una persona joven todavía no ha llegado a la ¿cómo que se le dice? a las personas llegan a 50, edad media a cuando tú tienes 50, ¿tú estás en la tercera edad? a la tercera, ok entonces no ha llegado a la tercera edad todavía pero va de camino pero que todavía es una persona que todavía es joven y entendemos de que él se puede recuperar de esta y seguir adelante ¿saben que Don Omar está resurgiendo de nuevo la música? luego de frizarse varios años por un mal negocio que hizo y obvio mucha, la generación que estaba se perdió de esa imagen artística de Don Omar ya que por un contrato que tuvo, mal hecho tuvo que aislarse de la música y retorna ahora en, creo que fue en el 2023 fue que vino a retornar y ahora entonces viene con esta noticia del cáncer o sea, que algo que realmente impacta mucho pero esperemos que se mejore si lugar a dudas, creo que Don Omar tiene que ser junto a Darío Yankee uno de los requetoneros más queridos por la República Dominicana Don Omar aquí no es nativo Don Omar, la República Dominicana desde siempre la República Dominicana lo abrazó como un hijo más él ha demostrado ese amor que tiene por la República Dominicana y decirle a este tremendo artista que las oraciones, la solidaridad del pueblo dominicano como se ha expresado en su cuenta de Instagram donde publicó el mensaje estarán latentes nosotros estamos completamente convencidos de que Don Omar saldrá airoso de este proceso que como usted también señala no se ha revelado que tipo de cáncer es pero desde ya nosotros les deseamos la más pronta recuperación y nosotros deseamos desde acá que este artista que aún tiene muchísimo que brindar al mundo de la música siga brillando su estrellato por el mundo entero como lo ha hecho digno de admiración un tipo que ha tenido su vida y bajada en la vida personal él mismo ha hablado de los tropezones en muchas entrevistas que ha tenido en esta vida pero sin embargo Don Omar desde siempre ha sabido reinventarse y darle al público esos temas de calidad así es que pronta recuperación para Don Omar y vamos positivo de que saldremos airosos de esta vuelta así es así es